El senador por Tennessee, Lamar Alexander, deleitó a sus colegas en el Capitolio tocando al piano Villancicos de Navidad. Impresionante momento que casi nunca vemos en Washington, incluyendo O'Christmas Tree. Y haz juzgar por los aplausos que recibió el político, tanto los senadores demócratas como los senadores republicanos le dieron su aprobación. Escuche. ¡Qué hermoso! Lamar Alexander, ahí tocando el piano y deleitando a todos los políticos. Y es que en estos momentos que estamos viendo, en estos momentos tanto en el país, pero también en el mundo de la política que está tan dividido y más porque en estos momentos están tratando de llegar a un paquete de ayuda económica para el resto del país. Bueno, pues en este momento se unieron allá en Washington y me da muchísimo gusto que ver que tanto los senadores republicanos como demócratas se tomaron el tiempo y disfrutaron de estos villancicos de Navidad que hizo famoso a Lamar Alexander, el senador de Tennessee.